Hay esperanza para tu relación, hay consuelo para tu corazón, hay amor en el aire. Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación. Bajo la conducción de la especialista en parejas, Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días, mi gente hermosa de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Qué bendición tan grande poder saludarles en esta nueva hora de la mañana, llegar a sus hogares, de nuevo poder ser bendición, poder ser luz y llevar. Este mensaje de amor, de restauración y de esperanza. Esta semana, ay Jesús, muy conmovidos. Ha sido una semana bastante carnuda, una semana que nos ha movilizado muchas cosas. Pero sobre todo, una semana en la que siento que estamos logrando ver más allá. Ver más allá de nuestro egoísmo, ver más allá de nuestros dolores. Y pensar pues en las personitas que son verdaderamente importantes en medio de todo esto, que son nuestros niños y niñas. Entonces, qué rico, qué rico poder continuar, poder estar de nuevo con todos ustedes y saludar de una manera muy especial a todos los oyentes de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. También a las personas que nos escuchan a través de las diferentes aplicaciones móviles, como son Emisoras Minuto de Dios, Opción Medellín, a través de Tuning Radio, Emisora Minuto de Dios. También en www.minutododios.fm y asimismo todas las personas que se sintonizan desde cualquier sintonía, sí, desde cualquier sintonía con la emisora Minuto de Dios. Y saludo especial a mis Facebook videntes, que como siempre están ahí puntualitos, juiciosos. Eso, mejor dicho, dan las 10 de la mañana y uno empieza a darle refrescar, 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 porque no han salido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Luis Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué no está la transmisión? Empieza uno a buscar amor en el aire, porque esta es la cita de todos. La cita de todos, el espacio de todos. Para mí, se los digo casi que todos los días y hoy pues no va a ser la excepción. Es una bendición enorme poder llegar a sus hogares a través de este medio, porque hoy en día la internet y todo lo que es la virtualidad, pues ha traído serias amenazas a la familia. Ha traído, pues sí, del cara del tema que estamos trabajando, ni se diga benditos ya Dios, muchos pamelitos emergieron por causa de un contacto que se dio a nivel virtual y que después se materializó. Y son muchas las amenazas que ha recibido la familia. Entonces, saber que podemos utilizar estas redes sociales y que podemos utilizar estos medios para llegar y ser de bendición para sus vidas, es algo que en sí mismo se convierte en un motivo de satisfacción para nosotros. Entonces, de verdad que qué rico, nos alegra muchísimo poder sintonizarnos y poder estar conectados y enlazados con ustedes a esta hora de la mañana. Sean todos muy bienvenidos. Estamos en Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Sí, señores, estamos en Amor en el Aire, este programa que se emite de lunes a viernes a las 10 de la mañana por esta, su emisora Minuto de Dios. Y como les estaba contando, pues esta semana, para los que apenas se están uniendo, para los que apenas prendieron hoy el radio, para los que apenas llegaron hoy a Facebook, gracias a que los Facebook videntes le están dando todos compartir, 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 para que le llegue a mucha gente, a los que apenas se están sumando hoy a la transmisión, pues tenemos un tema bastante interesante que hemos estado desglosando a lo largo de esta semana, los paqueticos de la infidelidad. Entonces les recuerdo que cuando hablamos de paqueticos me refiero a los hijitos que en muchos casos traemos de otras relaciones. Ha sido el término con el cual de forma cariñosa, nunca despectiva, me he referido a los hijos que tú traes o que yo traigo a la hora de reencontrarnos en una relación de pareja. Pero existe un tipo de paquetico especial y son los paqueticos que nacen producto de una infidelidad, es decir, vos no los traías, que de hecho en la conferencia del paquetico de eso es que hablamos, yo te acepto con paquetico y todo, o sea, el paquetico no venía incluido, sino que el paquetico salió como en aquella época, Luis Miguel no debe entender este chiste porque es muy joven. En mi época existían, bueno, todavía se veían los yuppies y en los yuppies venía un muñequito adentro del chavo del ocho, usualmente Carlito sí sabe de qué estoy hablando. Entonces en muchos matrimonios lo que pasa es que de repente aparecen cual yuppie con el muñequito adentro, aún cuando estaban en una conyugalidad, aún cuando estaban en un matrimonio, y fruto de la infidelidad, fruto de una relación extramatrimonial, pues bendito sea Dios, engendró una vida. De cariño los hemos llamado esta semana los pamelitos, los pamelitos, las pamelitas que nacieron lamentablemente, y digo lamentablemente en el sentido en el que, bendito sea Dios, ojalá todas las personitas pudiésemos llegar a este mundo en medio de una familia nuclear, en medio de una construcción de familia tradicional, pues sería una bendición. Pero la realidad es que tenemos familias muy diversas hoy en día y condiciones muy diversas, y entre ellas la realidad de los pamelitos. Ay Jesús, este es el tema que estamos trabajando esta semana, un tema que a mí personalmente me tiene supremamente conmovida, un tema que me ha movilizado muchísimo, un tema que sé que a todos nuestros oyentes también les ha tocado. Es impresionante todos los testimonios que hemos recibido, las personas que nos han escrito a nuestro correo, que nos han escrito a través de la transmisión, y ha sido súper interesante porque nos ha permitido ver como los diferentes puntos de vista de la situación. Nos ha escrito la mujer, la esposa, que se siente engañada, que se siente violentada, producto precisamente de esto, nos ha escrito la persona que es la Pamela o el Pamelo, que fue la otra, el otro, sobre todo la otra, y que producto de la infidelidad quedó en embarazo de su Pamelito, y que hoy con dolor tiene que darle cuenta a su hijo de por qué papá no está presente, de por qué papá solo nos ve unos cuantos días, y lo más triste de todo, de por qué papá tiene que mentir cuando está conmigo. No, vea, yo me empiezo a conmover con esto. De por qué papá no se puede tomar fotos para publicar en Facebook el día de mi primera comunión. De por qué papá no puede asistir junto conmigo a la clausura de mi colegio, a la entrega de mis notas. También nos han escrito los Pamelitos, ya grandes. El lunes tuvimos una intervención en Facebook que a mí me quebró, me quebró inmediatamente, y nos decía una Facebook vidente, mi esposo tiene 39 años, y esta es la hora en la que todavía añora conocer a su papá. Pero al ser el hijo de una infidelidad, pues no ha sido posible. Nos ha escrito también el hombre o la mujer que falló, que la embarró, y que está en la encrucijada de quiero restaurar mi matrimonio, quiero restaurar mi familia, quiero restaurar mi hogar. Pero quiero responder también por este niño, quiero responder también por esta vida que no tiene la culpa, pero mi esposa no está de acuerdo, no me lo permite. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ha sido una semana muy densa, y bueno, gracias a Dios llegó nuestro jueves de casos, aunque a lo largo de la semana nos hemos saltado un poquito como la dinámica tradicional para poder darle respuesta y hacer abordaje de todos los casos que nos llegaron y que nos han escrito. Entonces, el martes profundizamos también en algunos casos, ayer en nuestro miércoles de debate también trajimos a la luz algunos casos, y hoy, en nuestro jueves de casos, pues ni se diga, vamos a trabajar casos. Así que, preparaditos, todos en sintonía de los 1230 de la M, todos conectadísimos con la transmisión en nuestro Facebook Live, compartir, 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 porque tal vez el caso de nuestras queridas oyentes y Facebook videntes puedan convertirse en la respuesta que tú necesitas. Hoy es jueves de qué, Carlitos. Hoy es jueves de casos. Sí, señores, jueves de casos aquí en Amor en el Aire. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con base en la vida, en la historia, en las dudas, en los dolores de las personas que nos han escrito. Quiero recordarles que ustedes pueden escribirnos a nuestro correo electrónico amorenelaire.clinicaparalafamilia.com si quieren contarnos su historia. Sea cual sea la situación o la dificultad que tú estás viviendo, tú nos envías tu correo. Mi equipo de comunicaciones hace una clasificación de todos los correos para poder ir programando paulatinamente los temas correspondientes a las dificultades o situaciones que ustedes nos compartan. También nos pueden escribir para dar testimonio. No todos dar quejas. No, también, doctora, ¿cómo le parece que Dios hizo esta obra en mi matrimonio? Yo pensaba que no podía más. Yo pensaba que yo no podía seguir. Yo iba a tirar la toalla y escuché la emisora Minuto de Dios. Asistí a una conferencia en la clínica para la familia. Llegué a una terapia y esto pasó en mi vida. Escríbanos, escríbanos que para nosotros es muy importante porque este programa se nutre precisamente de sus historias y de sus experiencias. Nuestras oyentes entonces que se comunicaron con nosotros a través del correo electrónico van a compartir hoy su historia. Sus nombres han sido transformados para proteger un poquito su identidad y su privacidad. Así que sin más preámbulos, hoy en Amor en el Aire. Hoy en Amor en el Aire, la historia de Susana y la historia de Diana. ¿Qué tienen para decirnos? ¿Qué tienen para contarnos? Permítanme, leo para ustedes. Buenos días, doctora. Mi nombre es Susana. Me siento muy identificada con el programa de esta semana ya que en este mes, Pamelita, una hija de mi esposo, está cumpliendo dos añitos. Ha sido un proceso de sanación interior, superar y aceptar la situación por la que he pasado. Para mí no era negociable perdonar una infidelidad, ni mucho menos me imaginaba que pudiese aceptar una Pamelita. Pero considero que al pasar por esa situación, Dios nos mostró a mi esposo y a mí que el amor que nos tenemos es más grande que cualquier situación que se nos haya presentado. Además, nos ayudó a afianzar nuestra relación. Cuando me di cuenta que iba a nacer una Pamelita, no fue fácil, pues mi esposo y yo ya estábamos separados. Precisamente porque yo me había enterado de la infidelidad y fue un año muy difícil para los dos. Pero finalizando el año, decidimos continuar con nuestra relación. Para mí, el hecho de aceptar la niña ha sido relativamente fácil porque siempre he sabido que ella no tiene la culpa y yo no quiero que crezca sin su papá. Mi esposo trata de compartir mucho tiempo con la niña. De hecho, él la trae a nuestra casa. Yo la quiero y considero que yo no me debo preguntar por qué pasó, sino para qué nos pasó. Nosotros tenemos otra pequeña y ella quiere mucho a su hermanita. De hecho, ella dice que es su hermana, no su hermanastra, como sus amiguitas le dicen que la llame. Considero, doctora, que nosotros los adultos somos quienes debemos saber llevar este tipo de situaciones para que los niños no se vean afectados y para que no crezcan sin el amor y el afecto que necesitan. No es una situación fácil de manejar porque no sé a futuro que se pueda presentar. Pero lo único que sé es que Dios, en su infinita misericordia, me dará la sabiduría para llevar todo de la mejor manera posible. Y también sé que si no estuviera alimentándome de la fuente inagotable del amor que es Jesucristo, no sería capaz de afrontar esta situación. Gracias, Susana, por escribirnos y por darnos tanta luz a través de tu caso. Estamos en Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Sí, señores, estamos aquí en Amor en el Aire. Hoy, en nuestro jueves de casos, compartiendo, leyendo, interiorizando y, sobre todo, recibiendo luz a través de los casos que nos escriben. El primer caso es un caso muy positivo. Es un caso al que se le ha dado una muy buena resolución y un muy buen manejo, que es el caso de Susana. Y en minutos me voy a referir a él. Pero tengo otro caso. Y es el caso de Diana. Que nos dice... Mi pareja tiene una hija de tres años y medio con su expareja. Él la ve cada 15 días y comparte algunas vacaciones completas con la niña. Desde que iniciamos la relación, siempre he sido muy afectuosa con ella y la niña me quiere mucho. Nosotros vivimos juntos algunos meses. Cuando llevábamos una semana de vivir juntos, me di cuenta que a lo largo de nuestro noviazgo, él y la mamá de la niña intercambiaban y sostenían conversaciones de alto calibre. Hablaban de encontrarse para tener relaciones, las cuales dice que nunca concretaron. Cuando me di cuenta, se me destrozó el alma. Se me derrumbaron los sueños y toda la ilusión. A pesar de esto, decidí darle una oportunidad, ya que él jura que no volverá a suceder nunca. Sin embargo, después de este tiempo, no logro confiar en él. Es una tortura para mí saber que va por la niña. Cuando la va a llevar nuevamente, si se demora o si sale solo. Y tenemos muchos problemas por mis celos. Entonces, no sé cómo continuar. Porque la mamá de la niña va a estar siempre. Y siempre será para mí una tortura y una intranquilidad. Y más, porque ella siempre ha querido dañar la relación. No sé qué hacer para recuperar la confianza. Muchas gracias, nos dice Diana. Y te damos gracias a ti por compartirnos tu caso. ¡Ay, mi Jesús amado! Esto está muy peludito. Esto está muy complejo. Y de nuevo, quiero agradecer profundamente a nuestros oyentes por haberse comunicado con nosotros a través del correo electrónico y habernos compartido su historia. Voy a conjugar los dos casos. Porque tenemos el caso con el mejor desenlace posible. Y el caso con uno de los peores desenlaces posibles. Y digo uno de los peores desenlaces posibles porque tenemos casos bien nefastos. Por ejemplo, nace un pamelito, producto de una infidelidad. Y al perpetuar el contacto con la persona, porque efectivamente, tal cual como lo dice Diana, el problema no es el pamelito, el problema es que para poder darle cobertura a este pamelito, para poder darle cobertura a este pequeño, pues el contacto entre los padres tiene que darse. Ese es el problema. Ese es el asunto. Entonces, hemos tenido casos donde nace un pamelito y al continuar este contacto, pues no se quedan con un pamelito, sino que viene otro y demás. Y ahí es donde la pregunta emerge. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, vamos a ir tomándolo como por partes y vamos a ir integrando un poco de lo que hemos hablado a lo largo de toda la semana, que fuimos iluminados en nuestro martes de consultorio, que ayer en el miércoles trabajamos, pero vamos a ir como retomando aspectos y vamos a ir construyendo cosas importantes. Lo primero, antes de pensar en el pamelito, que es fundamental pensar en ellos, porque reitero y se los he dicho vehementemente durante toda la semana, los niños no tienen la culpa de los nefastos errores de sus padres. Los niños no tienen la culpa, terminan siendo víctimas de nuestras malas decisiones, víctimas de nuestros errores. La responsabilidad es nuestra como adultos y por ende como adultos es que debemos hacernos cargo de, no son los niños los que tienen la culpa. Pero colocándolos por un momentito a un lado, lo primero que es importante mirar y analizar es cuál es el proceso de reparación, el proceso de perdón y el proceso de reconciliación de la pareja que está haciéndole frente a la infidelidad. Porque familia, si recuperar la confianza después de haberla perdido, ya en sí mismo es una cuesta arriba. Si recuperar la confianza después de haber sido lesionada, sin pamelitos a bordo, en sí mismo ya es una dificultad importante, pues dimensionen lo que puede llegar a ser cuando una de las cosas fundamentales para esa recuperación de la confianza que es poner límites, que es alejarse de la otra persona, que es marcar distancia con la otra persona, pues no se puede dar porque por causa de la presencia de este niño, de la presencia de esta niña, ¡ojo! ¡ojo con esto! Pues el contacto tiene que seguir dándose. Entonces estamos hablando de un nivel superior, de un reto superior al que las parejas deben de enfrentarse. Por eso, lo primero que necesitamos revisar y en el caso de Diana, y positivamente es el reflejo de lo que nos dice Susana, es cuál es el tipo de pareja que estamos construyendo. Porque para poder hacerle frente a un dolor tan grande y a un reto tan grande, nuestra relación tiene que estar tan suficientemente fortalecida, tan suficientemente blindada, tan suficientemente equipada, que nada, ni nadie, ni Pamela, ni los Pamelitos que no tienen la culpa aquí de nada, puedan llegar a convertirse en un obstáculo para nuestro amor. Pero ¿cuál es el problema, familia? El problema es que muchas veces no hay una real intención de reparación y de resarcimiento del daño. El caso de Diana es un caso bastante particular. Incluso cuando empezaba yo a leerlo, decía yo, bueno, aquí estamos hablando de un paquetico tradicional, no estamos hablando de un Pamelito. ¿Cierto? Porque efectivamente dice que con su expareja tenía una hija de tres años, tiene una hija de tres años, y cuando ellos empiezan la relación, cuando ellos empiezan a construir la relación, pues ella era consciente de que venía con paquetico. Pero ¿cuál es el asunto y razón por la cual quise traer este caso hoy a nuestro jueves de caso? El asunto es que con el tiempo ella descubre que el contacto con la mamá de la niña se sigue posibilitando no desde lo normal, natural y requerido frente al tema de su hijita. No. Sino en un contacto que va más allá, al punto de encontrar conversaciones de índole sexual donde hay insinuaciones y donde claramente no hay una restauración de la confianza. Entonces, ¿a dónde voy con esto? El problema no es la niña, el problema no es el haber dado la oportunidad de acoger a una persona que traía una hijita de su otra relación, el problema en el caso de los Pamelitos, los niños que nacen producto de una infidelidad, el problema no es la infidelidad en sí misma y el problema no son los niños en sí mismos, el problema es cómo los protagonistas de esta relación de pareja, en este caso, de este matrimonio, están construyendo ¿hasta dónde verdaderamente hay un arrepentimiento? ¿Hasta dónde verdaderamente hay un deseo de establecer un límite dentro de las medidas de las posibilidades para seguir construyendo mi relación de pareja? porque, perdónenme en que sea tan escueta, si lo que yo estoy haciendo es construir pareja con un sinvergüenza que quiere mantener a las dos, que quiere seguir sosteniendo las mentiras, que quiere seguir cogiendo de un lado y cogiendo el otro, aquí lo que tenemos es un problema muy grande y es un problema de lealtad, entonces en el caso de Diana, claro, es muy difícil para ti recuperar la confianza, ¿por qué? porque diste un voto de confianza y de nuevo la confianza fue lesionada, recordemos un poquito lo que hablamos en programas anteriores y que la doctora Diana lo mencionaba también el martes en el programa, recordemos un poquito que hay temas allí fundamentales y que hay temas allí focales que tocan con la restauración de la confianza como proceso paulatino que se va a ir dando en la medida en la que vamos construyendo juntos, no podemos perder de vista eso, no podemos dejar de lado esto y no podemos obviar esta realidad, la confianza se recupera en la medida en la que trabajamos juntos y cuando hay un pamelito de por medio ni se diga que este proceso tiene que ser un proceso muy consciente, un proceso muy orientado a que verdaderamente cada uno se pueda hacer cargo de lo que a cada uno le corresponde, lo que pasa es que no es fácil, ¿por qué? porque esto implica entrar en contacto contigo, esto implica entrar en contacto con tus realidades, esto implica entrar en contacto con tus propias debilidades y esto implica desnudarte y verdaderamente decir qué es lo que quiero, porque si voy a restaurar mi matrimonio como en el caso del primer caso de Susana valga la redundancia, si voy a restaurar mi matrimonio, pues es importante hacerlo de la forma adecuada. Susa muy carnuda, estamos en amor en el aire. Estamos en amor en el aire. Sí señores, estamos en amor en el aire y bueno, hoy tenemos un tema aquí espinocito, un tema complejo de trabajar, un tema complejo de abordar, pero una vez más quiero resaltar la importancia de que para poder emerger y salir avante después de la vivencia de una infidelidad se requiere la total cohesión de la pareja sobre todo cuando en esa infidelidad o producto de esa infidelidad una vida llegó a este mundo. Este niño o esta niña no tiene la culpa, este niño o esta niña no es más que una víctima, este niño o esta niña tiene todo el derecho y no solamente el derecho sino la necesidad de crecer con su papá, con su mamá, que tal vez no están juntos porque no tienen una conyugalidad, pero sí un papá y una mamá presentes en la estructuración de su vida y de su corazón. Y voy a empezar a meterme por el otro lado. Lo que pasa es que para lograr esto y fue el caso de Susana y lo que nos contaba en su caso, pues se necesita la cohesión de la pareja, pero se necesita de un milagro del cual hemos hablado mucho aquí en Amor en el Aire que es el milagro del perdón. Perdón que no es fácil y como lo dice Martín Valverde sé que es difícil, pero ¿sabes cuándo se hace más difícil perdonar? cuando tú no sabes amar. Y yo sé que este tema es espinoso y yo sé que puede entrar en reversa para muchas personas, pero yo en esta mañana quiero invitarte como una campaña de Amor en el Aire a que revises cuál es la forma en la que tú estás amando, cuál es la forma en la que tú estás construyendo, cuál es la forma en la que estás pretendiendo entregar tu corazón y pretendiendo recibir el corazón del otro. Así que escuchemos lo que nos dice Martín Valverde. Martín Valverde. Martín Valverde. Sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar, el rencor es algo tan amargo adentro, no te dejas sonreír, ya no quieres vivir, ¿por qué no dejas eso atrás y empiezas a amar? Alguien que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal porque en lugar de odiar no decides voy a amar. solo tienes que amar el perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida la amargura en ti no reinará solo Dios puede juzgar tú no puedes condenar y mucho menos murmurar si tú quieres que el Señor te perdone debes primero perdonar el pez tu no no te... no tú no no Coalition น La vida la entregó para que fueras libre de ese cautiverio. Él perdonó a los demás sin importar si hicieron mal, porque en lugar de odiar no decides voy a amar. Solo tienes que amar, el perdonar es una decisión que deja en libertad tu corazón y limpia toda herida. La amargura en ti no reinará. Solo Dios puede juzgar, tú no puedes condenar y mucho menos murmurar. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Señor, escúchenlo. Si tú quieres que el Señor te perdone, debes primero perdonar. Qué hermoso mensaje nos deja Martín Valverde hoy a través de esta canción. Se llama así, debes primero perdonar. Cierto, debes primero perdonar. Señor que yo la llamo, sé que es difícil perdonar cuando no sabes amar, el dolor es algo tan amargo adentro. Debes primero perdonar de Martín Valverde. Y definitivamente es que el perdón, familia, es una pieza clave en este proceso de restauración y de avanzar y de crecer. ¿Por qué? Porque tú necesitas comprender, y es el caso de Susana, que tu pareja es un ser humano que cometió un error. Bendito sea Dios. Hubiese sido maravilloso no haberlo cometido. Genial hubiese sido. Bendito sea Dios. Pero se cometió. Y hay cosas que no podemos dar vuelta atrás. Y si producto de este error hay una vida, independientemente de, independientemente de, aunque yo sé que es difícil porque lo hemos hablado, a veces la Pamela o el Pamelo, lamentablemente, tienen de forma clara el cometido de dañar y de destruir. Pero saben una cosa, familia, incluso, incluso para esas personas que lamentablemente, como política de vida y como cosmovisión, tienen el deseo de dañar, yo te aseguro con toda seguridad es porque esas personas están enfermitas del alma. Yo sé que es difícil, y sobre todo para la persona que ha sido engañada, pero yo te puedo decir que el ser humano fue creado por Dios, bueno en su esencia. Y si lamentablemente hemos llegado a exhibir conductas tan deplorables, que se alejan tanto de la voluntad perfecta de Dios para nosotros, sus hijos, es porque hay dolor en el alma. ¿Qué vas a saber tú? ¿Cuál es la historia de vida de esa persona? ¿Qué vas a saber tú? ¿Cuáles son los dolores que esa persona trae en el corazón? Tienen que ser muchos, tienen que ser muchos los vacíos, para haberse metido como tercera persona en una relación de pareja, para haberse metido en una relación con alguien que estaba casado, y en el peor de los casos, para incluso haberse metido con el ánimo de manipular a través de una vida y el firme objetivo de destruir ese matrimonio. ¿Qué es lo que muchas personas hacen? Que se dejan embarazar para destruir un matrimonio. Tiene que estar muy enfermita del alma esa persona, pero independientemente de escúchame, independientemente de este niño o esta niña, no tiene la responsabilidad de eso. Ahora, para ir resumiendo, para ir retomando todo y condensándolo e irnos a la oración, porque tengo muchas peticiones de oración hoy, e irnos también a las invitaciones. Para poder hacerle frente a los pamelitos, sin violentar sus derechos, sin ir en detrimento a sus derechos, es importante que el proceso de perdón y reparación se haya dado en la pareja, para que al haberse sanado como pareja puedan establecer acuerdos claros acerca de cómo se va a llevar el contacto con este niño o esta niña. Y aquí voy a imaginarme los peores escenarios, porque sé que los hay. Está la persona, que es la Pamela, que es la otra o el otro, que quiere de forma abierta, de forma concreta y de forma desmedida, seguir dañando la relación y manipulando a través de este niño. A esta persona hay que ponerle límites, hay que ponerle límites. Y si esta Pamela empieza a manipular a través de su hijito y nos toca ir a comisaría de familia, pues a comisaría de familia vamos a ir. Porque los derechos de los niños no pueden ser violentados sobretexto de la inmadurez de los adultos. Que no te lo voy a dejar ver si no es en estas condiciones, en esto y en esto. Vámonos a comisaría de familia. Que es que el niño no puede tener contacto con esa otra mujer, porque muchas veces prohíben la Pamela. Ustedes saben que lo digo sin ánimo de ser despectivo. Pero muchas veces la Pamelita prohíbe, la señora Pamela, perdón, prohíbe que este papá con su Pamelito vaya a la casa del hogar donde está su esposa. Nos vamos de comisaría de familia si es del caso. Ahora, que es que la esposa lo maltrata, lo humilla, lo denigra. Ah bueno, ahí estamos hablando de otra cosa. Pero siempre propendiendo por los derechos de los niños. Llegará un momento y yo se los decía el lunes. Busquemos negociaciones. Si es del caso que las visitas se den en la casa de la familia extensa del esposo. Es decir, donde está mi suegra, donde están mis cuñados, donde están ellos que son también mi familia y que sé que van a abogar y que van a proteger. Pero para eso tienes que estar muy sano a nivel afectivo. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces, familias? Que nuestra propia inmadurez a nivel emocional, que nuestra propia inhabilidad a nivel emocional hace que estos procesos de validación de los derechos de los niños. Porque reitero, estamos hablando de un niño, de una niña que tiene todo el derecho a crecer con su papá, con su mamá. Pero nuestros procesos de inmadurez afectiva hacen que esos derechos sean violentados. Porque tienes miedo, porque tienes inseguridad, porque hay una herida en tu narciso interior, porque hay una herida en tu ego, porque hay una herida en tu orgullo. No, vamos a dejar que Dios tome el control de esa situación. Todos los actores aquí haciendo de su parte. Esta esposa o este esposo que ha decidido perdonar la infidelidad, pidiéndole a Dios la misericordia y la compasión para poder acompañar a su pareja en este proceso de restauración. Este hombre o esta mujer que cometió el error, y fruto de ese error, trajo una nueva vida al mundo, al pie del cañón para reparar y resarcir el daño causado. Y te va a tocar duro, te va a tocar duro, pero de la mano de Dios todo es posible. Ahí, saliendo, emergiendo y creciendo, pegaditos de la mano de mi Dios. E incluso, y aquí le quiero hablar de forma directa a esas terceras personas, a esos pamelos o a esas pamelas que lamentablemente entraron en algún momento a irrumpir en una relación de pareja. Por favor, es el momento para que dejes de pensar egoístamente solo en ti, para que pienses que hay una vida por quien necesitamos propender por sus derechos. Trasciende tu ego, trasciende tu egoísmo, trasciende eso que te ha llevado a tener esa mentalidad de destrucción, de daño, y piensa en tu hijo y piensa en qué es lo mejor para él. Por favor, no sigamos perpetuando heridas y dolores en la historia. Yo sé que no es fácil, por eso es que hay que buscar ayuda. Y para concluir el programa, vamos a hacer eso. Vamos a buscar ayuda y vamos a buscarla en dos vertientes. La primera, con mi Dios. Vamos a pedirle a mi Dios que nos guíe, que nos oriente. Susana nos decía, hasta ahora lo hemos manejado así, no sé qué vendrá en la vida. Seguramente vendrán muchos retos, dificultades de cara al manejo de la economía, qué tanta plata le das, qué tanta plata no, qué tanto atribuyes para eso, si le pagaste a este colegio, si le pagaste a este colegio. Sí, seguramente vendrán retos ahí importantes. Es que es absolutamente normal. Pero pilas, si yo estoy de la mano de mi Dios, las cosas serán diferentes. Y el segundo tipo de ayuda es la ayuda profesional. Por eso es que tengo muchas invitaciones para ustedes. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hoy quiero presentar delante de Dios las peticiones de todas las personas que nos han estado escribiendo. Nos ha escrito mucha, mucha gente pidiendo oración también esta semana. Así que oremos, oremos al Señor. Señor, ayuda a nuestro amor. Presentemos nuestros corazones delante de Dios. Bueno familia, vamos a orar, vamos a orar. Yo sé que no es fácil, yo sé que este tema moviliza muchas cosas. Pero créanme, si tú hoy le permites a Dios hacer una obra en tu corazón, Él en su bondad, en su misericordia y en su gracia te va a ayudar. Si tú eres la persona que fue engañada, que fue lesionada en su confianza y tienes miedo y tienes temor, coloca y deposita toda tu ansiedad en los brazos del amado. Dile al Señor, Señor, yo te entrego mi miedo, yo te entrego mi temor, díselo. Él está ahí para ayudarte y Él te va a dar la fuerza para salir adelante. Si tú eres la persona que cometió el error y fruto de ese error una vida llegó al mundo. Ojo, la vida de tu hijo, la vida de tu hija no es el error. Un hijo, una hija siempre va a ser una bendición. El error fue haber sostenido una relación extramatrimonial. Pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y tal vez esa vida se va a convertir en un aliciente para emerger, para salir, para sanarte, para corregir tu camino, para hacer las cosas un poquito mejor. Si tú eres la madre o el padre de ese niño que nació fuera de una relación extramatrimonial y sientes dolor en tu corazón porque ves que tu hijo no va a crecer en una familia nuclear como quizá lo hubieses soñado, lo hubieses querido. Deja que Dios te ayude. Dios te puede tomar de la mano hoy y te puede permitir salir adelante. Por él, por ella. Pero vamos a encomendarnos a él. Hoy quiero orar también por Paolín Gómez que pidió oración por su matrimonio. Por Mirellis Trujillo Duzán que pidió oración por la familia Trujillo Trujillo. Por Elis Grace Salicio Vela que pide por su familia. Por Carol Viviana Rincón que pide oración por su relación para que Dios los bendiga cada día. Por Ale Avalos que pide oración por su matrimonio que están pasando por momentos difíciles. También por Carol Rodríguez que pide oración por su matrimonio para que puedan sanar tantas heridas. Por Mercedes Hernández que pide por su matrimonio que sea Dios fortaleciéndolos. Sandra Vázquez que nos pide también oración por su familia, por sus hijos, por su esposo para que el Espíritu Santo toque sus corazoncitos de piedra. Por Luz Janet Fonseca que aunque no es casada tiene dos hermanos que si lo son y quiere pedir oración por sus hogares. Omar Fonseca y Carolina Rodríguez que en estos momentos están separados y que sea el Señor obrando porque de hecho hay un pequeñito allí sufriendo también. Que sea el Señor haciendo su obra y también por Vladimir Fonseca y Nelsi Lancheros. Pedimos por Luz Gutiérrez que pide oración también por su cumpleaños. Glenis Milena Giraldo que pide oración por las intenciones de las familias Giraldo Salazar, Salazar Aristizábal, Salazar Giraldo, Giraldo Ramírez, Giraldo Franco. Para que Dios que conoce sus necesidades sea obrando de forma poderosa en ellos. Claribel Bedoya que nos pide también oración por la familia Bedoya Bedoya y por las dos familias que de esta se conformar. La familia Bedoya Patiño y la familia Bedoya Castrillón. Vamos a orar que sea el Señor en su misericordia y en su gracia obrando. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. En la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma. Y cuando todos ya sé. Dile a Él que venga en tu ayuda. Dile en este momento al Señor que Tú lo necesitas. Que necesitas que venga a pelear por Ti, ayudarte, a levantarte. Dile al Señor que obre a favor Tuyo porque Él conoce tu corazón. Sea cual sea el escenario en el que Tú te encuentres hoy de cara a este tema. Pídele al Señor que te sostenga. Hoy, amado Dios y Padre, yo quiero interceder por todas las personas que están viviendo esta dolorosa situación. Pedirte sobre todo, Señor, que nos des gracia y misericordia y mucho amor para comprender que los menos afectados por esta situación deben ser nuestros hijos. Permítenos, Señor, comprender. Permítenos, Señor, entender que el amor es mucho más que ese complacernos mutuamente y hacer siempre lo que estamos esperando del otro. Señor, enséñanos a amar verdaderamente con ese amor que es oblación, con ese amor que es entrega, con ese amor que es perdón. En Tus manos, Señor, están todas las peticiones de todas las personas que nos están escribiendo, que nos han escrito, que en este momento nos están escuchando y que necesitan recibir de Ti y de Tu amor. Sosténlos, levántalos y ayúdalos. Te necesitamos, Señor. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios, pues levanto mis manos. Te necesito, Dios, yo clamaré hacia el cielo. 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 Amor en el aire te invita. La Clínica para la Familia te invita al retiro de Rodillas Santé. Un espacio para aprender a vivir la espiritualidad en pareja. Domingo 10 de marzo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en la Casa de Retiros y Espiritualidad Montichelo. Es que no hay nadie que pueda secar mis lágrimas. Edifica tu amor en el amor del Padre, de Rodillas Santé, para poder estar de pie junto a ti. Informes, 448-8840 o a la línea celular 350-461-3906. Te necesito. Sí, señor, muy entonados con John Carr, muy sintonizados con John Carr. Lo necesitamos de mi Dios, familia, necesitamos de él, por eso déjense ayudar. La invitación es para que este fin de semana se den la oportunidad de vivir este gran retiro espiritual. Tenemos cupos todavía, será un día maravilloso. Necesito aprender a estar de rodillas ante él para poder estar de pie junto a ti. Así que los esperamos. Desen este gran regalo y permítanle a su vida y a su relación ser transformada por el amor de nuestro amado Dios. Mayores informes en la Clínica para la Familia, 448-8840 o 350-461-3906. Bueno, les cuento que rápidamente, porque el tiempo es oro, hoy arranca Expo Católica. Salgo de aquí y me voy para Bogotá, me voy para Bogotá, voy a estar con ustedes allí en Expo Católica. Vamos a tener el privilegio de tener nuestro stand en la zona B, Stand 36, B36 en Expo Católica, allí en Ágora de Cor Ferias. Arranca la feria este jueves, es decir, hoy a las 8 de la mañana inició ya El Príncipe Encantado. Está ya con Luis Miguel, no fue Luis Miguel, está aquí conmigo. Estás con Santiago. Arrancan a las 8 de la mañana, derecho hasta las 6 y 30 de la tarde. Jueves, viernes, sábado y domingo. Yo me les vuelo ahorita, voy a estar un rato con ustedes por la tarde y por la noche en el auditorio del Centro de Fe y Culturas estaré compartiendo mi conferencia El Padre que Eres, El Niño que Fuiste. Así que si no has comprado la boleta, como dirían en el ejército, estás joche, 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 pues mis roles, mis rolos, es que mis Rolex, yo no uso Rolex, bendito Dios, me roban. No, están joches mis rolos, los espero, los espero esta noche en El Padre que Eres, El Niño que Fuiste. Mañana estaré otro ratico allá en Expo Católica en el stand. ¿Cuál es el stand? B36, 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 allá los esperamos, voy a estar firmándole los libros para que conozcan a Santiago, mi asistente que está allá en Bogotá aguantando frío, haciendo todas las transmisiones en vivo, cubriendo el evento. Lo van a estar viendo mucho por ahí por las redes a este muchacho que anda aguantando frío. Entonces, Expo Católica no se les olvide, los esperamos. Y por su parte, recuerden que el próximo lunes nos quedan solo dos conferencias del ciclo de Amarte en su amor, una conferencia a tono con el tema, perdónale porque no sabe lo que hace. 11 de marzo en la Clínica para la Familia y al día siguiente, 12 de marzo, que de hecho no lo veo por aquí en la página web, estaremos con la conferencia en línea, perdónale porque no sabe lo que hace. Desde cualquier lugar del mundo te puedes conectar y estar allí en sintonía con nosotros. Este sábado tenemos ayuno en la Casa de Oración Tierra Nueva a partir de las 5 de la mañana, un espacio que está siendo de mucha bendición y que sé que nos va a aportar muchísimo a todos y cada uno de nosotros. Y si tú necesitas ayuda, si sientes que definitivamente no puedes con esta situación, si no sabes qué hacer, pues llámanos 448-8840 para que de esa forma podamos ayudarte. Bueno mi gente hermosa, se me acabó el tiempo, pero antes de despedirme quiero darle gracias a Dios por esta bendita emisora, darle gracias al Padre Carlos Paneso, nuestro director, por hacer posible estos espacios, a Carlitos López y a Luis Miguel que estuvieron hoy en el control y detrás de cámaras respectivamente, y a ustedes que son la razón de ser de este programa. Gracias por estar siempre ahí. Me despido, mañana viernes de experiencias, testimonio carnudo, lo logré, lo logré, lo logré, así que esta parejita va a estar mostrándonos como el amor de Dios se derramó sobre sus vidas, y de esa manera, con Pamelito y todo, han podido restaurar su hogar. Conectadísimos, que el Señor les bendiga, me voy para Bogotá, nos vemos ahorita en Expo Católica, y en la noche en El Padre que Eres, El Niño que Fuiste. Yo soy Elizabeth Guerra, su psicóloga y servidora, y me despido recordándoles que Dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella. ¡Hasta mañana! Acabas de escuchar Amor en el Aire, un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja de la mano de Dios. ¡Listo! ¡Chao pues! Mis seis dos clientes, besos picos, me voy corriendo porque tengo que volar ya mismo, pero bueno, con la ayuda de Dios mañana el programa va a estar hermoso. Compártan en diferido para que les llegue a mucha gente. ¡Que Dios los bendiga! ¡Chao!